Esta semana ha estado de locos y necesitamos una canción feliz que nos alegre el día. Esta canción fue publicada en el álbum Exodus de 1977 de Bob Marley and the Wailers. Posteriormente salió en el año 1980 como sencillo y alcanzó el top 20 en el Reino Unido. Lo que nos narra la canción es algo bastante simple. Tres aves se posan en la ventana del cuarto de Bob Marley y le dan un mensaje inspirador. Un mensaje que nos hace falta en este momento de coronavirus y locura e histeria colectiva. Ese mensaje es simple, sencillo, pero efectivo. Me levanté esta mañana, sonreí con el sol naciente. Tres pájaros se posaron en mi puerta, cantando dulces canciones de sinceras y puras melodías. Diciéndome, este es mi mensaje para ti, no te preocupes por nada, pues todo va a salir bien. Diciéndome, este es mi mensaje para ti, no te preocupes por nada, pues todo va a salir bien. Diciéndome, este es mi mensaje para ti, no te preocupes por nada, pues todo va a salir bien. Diceéndome, este es mi mensajero.